No está solo, no está solo, no está solo, no está solo, no está solo. A continuación, nos dará un mensaje y la senadora Kenia López Navarra en representación del Senado de la República. Sin lugar a dudas, hoy es un día trascendente para los capitalinos. Tenemos dos años de la tragedia y Claudia Sheinbaum no ha hecho nada para generar justicia para las víctimas. Dicen que Claudia Sheinbaum es una corcholata. Yo le diría, más bien es una fichita, porque no es posible que el lugar de decir quién se robó el dinero del metro esté persiguiendo a la oposición. No es posible que en lugar de garantizar que esa tragedia no se vuelva a repetir, hoy vemos lo que está pasando en el metro Pantitlán. No es posible que esa fichita le encargue a la fiscalía lastimar a la oposición porque sabe que vamos a ganar en dos mil veinticuatro. Es claro, mi querido Jorge Romero, no es tan solo. Aquí estamos mujeres y hombres libres. Aquí está el PAN, el PRI, el PRD, el Frente, todos diciéndote, si te tocan a ti, nos tocan a todos. Gracias. ¿Saben por qué quieren lastimar a Santiago Tahuaga? Porque tiene el mejor gobierno de la Ciudad de México. Porque tiene la alcaldía más segura en el país capital. Porque es en su demarcación en donde la gente tiene calidad de vida. Es en su alcaldía en donde las mujeres y los hombres que ahí viven le reconocen su administración. Y por eso, desde hace veinticinco años, han votado por el PAN. Por eso, lastiman a la oposición desde nuestro centro neurálgico. Pero que le quede claro a la señora Sheinbaum. Vamos a ganar Benito Juárez. Vamos a ganar la Ciudad de México. Y vamos a ganar todo el país quienes aquí estamos presentes. En el Senado de la República, hemos vivido una noche negra para la democracia. Hemos visto lo peor de Morena y de este gobierno. Hemos visto cómo los delincuentes en lo oscurito en la madrugada modificaron veinte leyes para lastimar al pueblo de México. Preguntaba nuestro coordinador Jorge Romero, ¿qué mejoró la cuatro testigos? La respuesta es muy clara, señor coordinador. Mejoró la chequera de los hijos de López Obrador. Es evidente que aquí vamos a estar todas y todos. De frente, diciéndole a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, no nos va a detener. Entonces, hemos dado una gran batalla. Emilio Álvarez y Casa, felicidades. Felicidades por el partido. El senador Ayongue, como coordinador de frente, estuvo diciéndole a todo Morena, no vamos a aceptar sus irresponsabilidades. Aquí está Lili Téñez, que sin lugar a dudas, ha sido extraordinaria, con el enseñado, fuerte, caliente, de frente. Nuestra querida son chicaños. Hoy, hoy está aquí, junto con todos nosotros y todas nosotras, diciéndole a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, les vamos a ganar, no nos van a detener. Y por supuesto, en 2024, la Ciudad de México dejará de tener estos pésimos gobiernos que generan pobreza, muerte y destrucción. Con nosotros al frente, la Ciudad de México revivirá y por fin tendrá justicia, prosperidad y dignidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Presidente Andrés Manuel López Obrador, capa de gobierno, Claudia Sheinbaum, empresarios, matos de familia, vecinas, vecinos, estudiantes, jóvenes, quiero darles una buena noticia. En el 2024, esta Ciudad de México va a ser gobernada por la Alianza. Y aquí, en este gran escenario, podemos ver al próximo candidato a la agricultura de Goyalcón. No voy a decir nombres, pero ya nos estamos viendo todos. Y vamos a quitarles, a arrebatarles la Ciudad de México. Y vamos a quitarles la razón por la que Claudia Sheinbaum Pardo hace dos cosas. Uno, perseguir a la oposición a través de su fiscal Cárcala para estar inventando delitos. Ya por lo menos que le cambien. Porque hace un año a mí me acusaron de secuestradora y ahora acusaron a mi compañero de secuestrador. No nos preocupa, en lo absoluto, no nos preocupa. La 4T se define por lo ignorantes que son, por lo miserables que son, por lo oscuros que son, por lo mediocres que son. Eso es la 4T. Y no nos van a doblar. Vamos a seguir caminando, vamos a seguir confrontando, vamos a seguir trabajando por la ciudadanía. Porque sabemos que lo mejor está por venir. Ya nos acostumbramos a gobernar ante la adversidad. ¿Y qué creen? Nos sale mucho mejor. Ustedes mismos, ignorantes, ustedes mismos, ustedes mismos, no son ellos. Ustedes mismos, crearon la candidatura y nos dieron el triunfo a la oposición. Así, de burdos son. Vamos a seguir trabajando. Claudia, la segunda cosa que hace, y sí lo tengo que decir. Se sienta a estar hablando con gente que pertenecemos a la alianza, con alcaldes, con senadores, con los que trabajamos y formamos parte de la oposición. creyendo, creyendo que que ya formamos parte de ella, de su equipo, y que en el 2024 no vamos a ir corriendo con ella apoyada. Pero que crezcan, les voy a decir algo. Te estamos utilizando así como te utiliza tu presidente. Y te lo digo claro, la oposición, todos los que conformamos la oposición, tenemos muy claro que a quien nos debemos es a México. Pero muchos, porque no les formes carpetas, porque no los persigas, porque no persigas a su familia, porque no los sigas violentando, te dan por su lado. Y además, pues nos beneficiamos, porque sacamos lo que le corresponde a la ciudadanía. Así que no quites victoria de la oposición, tú no te vas a llevar a nadie. Estás sola. Gracias. Gracias. Muchas gracias por darme la palabra. Estoy aquí para cerrar filas con mis compañeros, con todos mis compañeros, y atendiendo siempre el llamado que nos ha hecho Marco Cortés a estar unidos. López Obrador, usted tiene tres traumas que no lo dejan dormir y que lo sacan cada mañana amargado. El primer trauma es aquel chichón que le hicieron cuando andaba tomando cojo de sus petroleros. El segundo trauma es haber tenido que dormir en una carpa porque lo que usted quería era dormir en un palacio. Y el tercer trauma que no lo deja en paz es haber perdido el corazón de la ciudad de México. Ese es el escondo de la verdad. Pero, ¿cómo se atreve López Obrador y cómo se atreve Claudia Sheinbaum al levantar un dedo para señalar a alguien cuando el general secretario de la defensa anda en Italia comiendo yóquiz en salsa de queso por Gonzola espiando a los opositores con las fuerzas militares con todo el dinero y las armas de los militares y espiando a los periodistas con dinero del erario ¿cómo se atreve después de que dijo y qué? Y qué. Y acabó con toda una vida de su discurso de honestidad con esa forma desafiante de decir y qué que el secretario de la defensa se robe el dinero de los ciudadanos y se vaya de shopping a Italia. ¿Cómo se atreve Sheinbaum a levantar un dedo contra alguien de aquí cuando estamos frente al caso de corrupción de Andy que me imagino que se llama Andrés pero le dicen Andy ¿cómo se atreve Sheinbaum si su protegido es Andy que se está enriqueciendo vilmente con una red de corrupción que palidece que palidece porque el gobierno federal ha instrumentado toda una campaña para que los ciudadanos no conozcan a fondo de ese caso ¿cómo se atreve Sheinbaum y López Obrador a levantar un dedo contra cualquiera de los que estamos aquí cuando Tamaulipas está acabado en una guerra entre cárteles y el primero que opera es el cártel de Morena y la gente lo sabe ¿cómo se atreven a levantar un dedo contra alguien de los que estamos aquí cuando tienen 40 muertos Adán Augusto y Marcelo Ebrard ¿cómo te atreves Claudia Sheinbaum con los muertos por tu culpa del metro? el uso faccioso de la justicia es la forma más cobarde de corrupción es el abuso de poder contra cualquiera que los critique contra ustedes periodistas pobre del que se atreva a criticar a AMLO contra los padres de los niños con cáncer contra los agricultores hasta contra los científicos para no ser más larga esta lista pero en particular hay que recordar el odio del presidente López Obrador hacia los ciudadanos de la ciudad de México que le dijeron no y que le quitaron el corazón de esta ciudad el manotazo lo manotazo es una forma muy muy tranquila muy simple muy bonita de decir el puñetas los puñet eso es morena y lo que están haciendo aquí contra nuestro compañero son puñetazos de desesperación se están revolviendo tú Claudia y tú López Obrador y tus cómplices a mí no me cuentan porque yo sí les vi la cara yo sí sé lo que dicen yo sí sé el odio que traen se están revolcando en la inundicia moral y nosotros estamos con los ciudadanos ese que mandó al diablo a las instituciones López Obrador debe saber que todos los que estamos aquí estamos dispuestos a ir al mismísimo infierno a quitarle las instituciones al diablo y devolvérselas a México a algunos de nosotros y de los que han hablado nos ven asustados debilitados temblando inhibidos intimidados al contrario en defensa de la patria nos vamos nos estamos creciendo al castigo y cada vez más los vamos a echar los vamos a echar y los vamos a llevar ante la justicia no le va a alcanzar no te va a alcanzar López Obrador para desaforarnos a todos no te va a alcanzar la desesperación que siga López Obrador y su cartel de Morena y Claudia Sheinbaum dando abrazos a las mamás del cartel que siga con esa gente que es a la que le gusta apuntarse nosotros estamos por la razón por la democracia y por la justicia no solo para mi compañero Tahuara sino para los mexicanos porque esto es un golpe de autoritarismo cobarde desesperado manipulando todas las herramientas que tiene el Estado para calumniar para destruir para acabar con los opositores no se les pasa aplausos muchas gracias muchas gracias a funcionar a funcionar a funcionar a funcionar y a funcionar a funcionar desde el centro desesperado desesperado